El evento consistirá en una actuación infantil de la mano de la asociación Los Caracoles, que tendrá lugar en la Plaza Menéndez Solosa, frente al Ambulatorio del Centro de la Ciudad. La actuación consistirá en juegos y en un teatro dirigido al público familiar y se tratará de un acto benéfico para la recaudación de material escolar para las familias necesitadas. Así, los interesados en acudir no tendrán que desembolsar dinero para acceder al evento, ya que la entrada será simbólica mediante la entrega solidaria de material escolar a voluntad y en consonancia con las posibilidades de los asistentes, como bolígrafos, rotuladores, libretas, etc. Podemos Algeciras asimismo participará del acto con una donación de material para sumarse a los gestos de solidaridad. La campaña Vuelta al Cole Solidaria se ha puesto en marcha en distintas librerías de la ciudad, donde los interesados pueden donar material escolar que luego Podemos irá haciendo entrega a los directores de los centros educativos. Las librerías que ya se han sumado a esta campaña son Libraría Hermanos Martínez en la avenida de La Cañá, Zambrano en la avenida América, Ares en la carretera del Cobre, Dori en la calle Federico García Lorca, Zambrano en la avenida 28 de Febrero, Isla Verde y El Precio Ideal en Villa Romana, Jifers Ángel en El Castaños, Palma en la calle Godalquivir, Aceta en el Rinconcillo y Algetoner en la calle Alfonso XI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!